Noche miao Lolo Noche miao Si los miao son las 5 de la mañana y 1 de la tarde Cuanta? Cuanta? 1 de la mañana y 1 de la tarde En las horas un poquito Fíjate Digo que le quiero bajar a 1 Ya 2 otra vez Fíjate Fíjate 1 de 2 Y morra es nada Y morra es nada Y morra es nada Morra es nada 40 años sin una morra Ni un jotito ni nada Ni un jotito Nada Ni una chiva Ni una chiva Ni una chiva Ni una sandia Ni una chiva 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 2 días 60 mil ballenas 2 días 60 mil ballenas Ni una chiva Ya ha visto yo que le hecha Si viera esa morra con la jiva La chiva Esa que la la chiva Esa que la la chiva Esa que la chiva La chiva La chiva Sale agua y chiquita. Como así como para plástica. Si da una mora bien, me gusta la boca. Ojalá la vuelva a ver. Oye, ¿y cuántas veces caíta el bote a la semana? Una y dos. Como una. ¿Y tu familia acá cuándo la ves? Aguantarles es 100 días en un año, eh. Ahí es. ¿Y a tu familia cuántas veces la ves? Al año. Al año. Al año. Tengo una persona a miro, pero después estoy ahí. Pero ¿cuántos años tienes sin verla? Un cuatro años. ¿No te da vergüenza? No, no. Y hay teléfono, no sé. Y hay teléfonos. Y hay teléfonos. A ver que hay teléfonos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que les hables. Hay público. Si no tienes pa' un celular, hay público. Si no tienes pa' un celular, hay público. Pero pues ni vas. Si no tienes pa' un día de regreso. Ni vas. Ni vas. Una cosa en contra. De los... Aquí eres feliz, eh, Lolo. Aquí eres feliz, eh. ¿Cuándo le haces la quinceañera a tu hija, Lolo? ¿Eh? ¿Cuándo le haces la quinceañera a tu hija? ¿Cuándo le haces la quinceañera a tu hija? ¿Cuándo le hago las quinceañeras a mi hija? ¡Jajaja! ¡Hácelo, Lolo! ¡Jajaja! 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 ¡Vale, gracias! ¡Dos a mano! ¡¡Dos a mano! ¡Dos a mano! Por lo pronto, ¿verdad? Bueno, ya se acabó la entrevista. ¡Gracias!